Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejo Porque sé, bien lo sé Que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé, bien lo sé Que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé, bien lo sé Que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé, bien lo sé Que es la vida que Cristo me ha dado Aunque sea con tristezas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con tristezas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con tristezas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con tristezas Porque sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Señor, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre Señor, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre Señor, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré tu nombre Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré tu nombre Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Porque sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor, ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Con alegría, alaba a tu Señor Con alegría y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaba a tu Señor Música Música Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser No te avergüences, no te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Música Música Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abrace bendito será Y al hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Música Con amor y con sabor Es para el Señor Mi boca está lleno de su bendición Mi boca está lleno de su bendición Mi boca está lleno de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está lleno de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está lleno de su bendición Música 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 No todo está tan mal No todo está perdido Música 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 No todo se va a acabar Música Música No todo está tan mal Música Música No todo está perdido Música 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 Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo parezca mal Y aunque todo parezca mal Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal Y aunque todo aparente mal Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal No todo está perdido 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 Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo está perdido Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo está perdido Él llenará tu corazón de su amor Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo sé el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Y yo sé el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Postrado en el polvo está mi alma Devuélvame la vida Tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Gracias Señor Porque a través de tu palabra Nos guías Y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias Querido Hac tus sueños Planez en el polvo está mi amor Y nos inspiras Y nos inspiras Y nos inspiras Y nos inspiras Hachar Loiska Electro Que tú Quiero Teries Toda Te Ese Aciona Chest Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno 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 Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno El poder del Nazareno El poder del Nazareno Música Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Música Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cristo chico que quiere orar su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio será libre, tendrá paz Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar Música 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 Si el camino se hace largo Si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre de tu amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 Importando voz del cielo a la tierra De valores del rey Música Música María, mírame María, mírame María, mírame Si me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de Él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mar Que tengo miedo Que tengo miedo Que tengo miedo Y no sé Música Música Y sabes, mírame con tu mar Y sabes que es Y sabes quién es Y sabes quién es Y sabes quién es Embajador María, mírame con tu mar 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 Música Y sabes, mírame con tu mar Y sabes, mírame con tu mar Y sabes, mírame con tu mar Y de la fuerza Tendré la paz Si tú quieres gozar Si tú quieres danzar ¡Uy! ¡Y al gozo! ¡La fuerza católica! Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy Si tú sabes ¡Suscríbete! 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 Si te ama porque el Señor te ama ¡Suscríbete! 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 Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano serás En las luchas y en las pruebas La caravana sigue caminando En las luchas y en las pruebas La caravana sigue caminando Solo se defiende para predicar En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se defiende para predicar Dale palmas otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Dale palmas otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Ahí donde estés parado Mira al que esté a tu lado Dale una sonrisita Y si el Señor te ha bendecido Dale palmas Hay gozo Hay gozo Hay gozo Hay gozo en Jesús Hay gozo Hay gozo Hay gozo en Jesús Yo quiero morar En la patria celestial Porque hay gozo Hay gozo Hay gozo en Jesús Hay vida 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 en Jesús Yo quiero morar En la patria celestial Porque hay vida Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús Hay vida